Karim Benzema deja de seguir al Real Madrid en Instagram, de verdad que me da muchísima risa porque el Real Madrid se está convirtiendo en una secta. Cuando estás con nosotros, sí, lo que tú quieras, pero cuando ya no estás, vamos, es que te tiran a la basura. Intro y empezamos. Hola gente, ¿cómo están? Tenemos que hablar de esto del Real Madrid, porque de verdad a mí hay veces que me dicen, oye, deja de hablar del Madrid, pero es que con este tipo de cosas, de verdad, que uno tiene que platicarlas, tenemos que platicarlas porque de verdad que me da muchísima risa el Real Madrid. El Real Madrid se está convirtiendo en ese club que de verdad que cuando están con ellos, ah, bueno, me imagino y me acuerdo muchísimo cuando muchos jugadores salen del Real Madrid y les empiezan a preguntar, oye, ¿quién es mejor, Messi o Cristiano? Y todos una vez que salen del Real Madrid dicen Messi. Obviamente cuando estaban en el Real Madrid todos tenían que decir Cristiano, Cristiano, pero ya que salen todos dicen Messi, Messi, Messi. Lo dijo Sergio Ramos, lo dijo Bale, lo han dicho absolutamente todos los jugadores y por eso a mí me encanta. Nunca voy a olvidar cuando a Carvajal le preguntaron cuando salió Cristiano, ¿quién es para ti el mejor jugador del Real Madrid? Salió y dijo Raúl, o sea, es que ya ni siquiera Messi contra Cristiano, es que entre ellos mismos se están acabando. Pero bueno, vamos a ver y quiero enseñarles para que vean que no es para nada humo y es verdad que el Real Madrid, o que Karim Benzema en este caso, haya dejado de seguir al Real Madrid. Yo inclusive, bueno, esto es una foto, una captura de pantalla, pero ustedes lo pueden corroborar, métanse a Instagram y vean y van a ver cómo el Real Madrid es verdad, que ya no sigue Karim Benzema al Real Madrid. Pero ¿qué pasa? Que el Real Madrid ya tampoco sigue a Karim Benzema. Aquí pueden ver que solamente están siguiendo a 50 personas y pones Benzema y no encuentras a nadie. La verdad es que a mí, como les decía antes, a mí me da muchísima risa. Esto de que, oye, sí, somos supermadridistas todos, y es que estamos hablando de Karim Benzema, jugador que estuvo 14 años en el Real Madrid, jugador que fue capitán del Real Madrid. Y ahora dice, no, capitán, pues no tenía tantas ganas de ser capitán del Real Madrid. Solamente, pues, me escogieron y me presentaba y ya está, pero yo no tenía tantas ganas. De verdad que a mí me da muchísima risa, o sea, lo comparas con, por ejemplo, el Barça, jugadores como Puyol, Piqué. Vamos a hablar de todos los capitanes del Barça, Xavi, Iniesta, Messi. Ninguno dejaría de seguir al Barça, porque todos aman al club. Es la realidad, es la realidad. Y muchos jugadores del Real Madrid se van al Real Madrid porque simplemente les pueden pagar más de lo que le puede pagar el Barça. Gerard Piqué, en una entrevista, también ya dijo que Vinicius, la única razón por la cual está el Real Madrid, es porque pagó más dinero que el Barça. Dice, así acaba siendo todo. ¿Se imaginan en un universo alterno que Vinicius acaba siendo del Barça? Bueno, lo que sí estoy seguro es que no estaría siendo mucho más atacado más de lo que está haciendo ahorita y no lo defendería, vamos, no lo defendería absolutamente nadie. Pero bueno, la verdad es que me da risa, como les decía antes, que ellos sigan a lo suyo, ya nos conocemos todos. A mí me encanta, ¿saben cuál es mi parte favorita? Cuando de repente, antes de fichar por el Real Madrid, ponían jugadores, Messi es el mejor, Messi es único, Messi es histórico, o a lo mejor, por ejemplo, el último caso, Bellingham, que pone un goût cuando se habla de Leo Messi y una vez fichan para el Madrid, bueno, bueno, reciben las llamadas, reciben los mensajes, que borres, que borres, que borres. Y tienen que borrar absolutamente todos esos mensajes. Pero bueno, ya nos conocemos todos, ya conocemos cómo funciona el Real Madrid, ya conocemos cómo funciona todo su entorno. No es la primera vez, no nos vamos a sorprender a estas alturas del partido. Pero bueno, Karim Benzema, él va y dice, bueno, a mí, con su permiso, yo voy a ganar muchísimo dinero y a ustedes ahora les toca extrañarme. Vamos a ver qué acaba pasando, porque por muchísimos años, muchos seguidores del Madrid ya no querían a Karim Benzema. Lo insultaban, le decían de todo. Yo era de los pocos que lo defendía, que decía que Benzema podría ser muy bueno. Y es verdad que la temporada pasada pegó un bajón importante, pero para mí Benzema sigue siendo muy importante en este equipo para crear juego. Para crear juego, para meter los goles, que al final el Real Madrid va a jugar la próxima temporada sin delantero centro. A ver cómo les va, pero bueno, yo no les voy a estar aconsejando cosas al Real Madrid, pero creo que les va a costar demasiado meter goles, especialmente en la liga. Que equipos cuando se te encierran, ¿qué va a hacer ahora el Real Madrid? Tapas a Vinicius y se acabó. Que mucha gente, no, no pones a Bellingham de falso 9, a Modric de falso 9, a Rodrigo en lugar de, y entonces Asensio por la banda, ah no, Asensio ya ni siquiera está en el Real Madrid. A Valverde por extremo derecha. Bueno, allá ustedes, de verdad, si eso es lo que quieren, allá ustedes es su problema, que en Champions a lo mejor te puede salir un poco mejor, porque es mucho más fácil, porque ahí los equipos se tratan de dominar más, porque a lo mejor los equipos se abren más. Bueno, a lo mejor sí. Pero en la liga, luego no estén llorando, cuando el Barça gane 10 ligas, y por cada 10 ligas que gana el Barça, el Madrid gana uno o máximo dos. Que luego van a decir, no, 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 caso Negreira, caso Negreira. Bueno, cuando estás jugando una liga, sin tu delantero centro titular, o sin delantero centro ya de plano, no, entonces a nosotros no nos vengas a decir que si caso Negreira, que si caso lo que quieras. Las quejas para Florentino. A nosotros déjanos en paz. Que sí, que Florentino está ahorrando todo, cada centavo que tiene para invertirlo y para gastarlo en Mbappé. Los conocemos todos. Estamos todos seguros de eso. Que Mbappé no va a venir esta temporada también es verdad. Que Mbappé va a ir al Real Madrid, pero hasta la próxima nos conocemos y sabemos todos. No pasa absolutamente nada. Pero de ahí a dejar tirado al equipo por una temporada más. Que hay que recordar que el Real Madrid viene una temporada de solamente ganar la Copa del Rey. Que aquí mucha gente dice, no, al Real Madrid somos los más grandes. Bueno, pues si son los más grandes, después de ganar una Copa del Rey te vas a quedar con lo mismo. No vas a traer ningún fichaje. Vamos, es que en el Barça, en el entorno Barça, estarían ya quemando absolutamente todo. En cambio en el Real Madrid, como Florentino, es como un dictador. Bueno, aquí no pasa nada. Moripaz, qué bueno que no hay fichajes. Bueno, ya nos conocemos todos. Que le vaya muy mal al Real Madrid, es lo único que lo deseo. O por lo menos no, que le vaya en segundo lugar y que queden atrás del Barça. Pero bueno gente, ustedes déjenme en los comentarios qué les parece esto del Real Madrid. ¿Les gusta o no les gusta? La verdad es que soy muy orgulloso de ser del Barça, porque a mí me dolería muchísimo que jodares como Puyol, Piqué, inclusive el mismo Mascherano. O sea, gente como esa que los quisiste mucho en su lugar, dejen a seguir al Barça así. Uf, la verdad es que a mí me dolería. Pero bueno, somos diferentes la verdad. ¿Qué les voy a decir? Dejen en los comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!